Solo hay una vida, hay que vivirla con emoción Si tú eres latino, canta conmigo esta canción Somos de la tierra, que Dios nos regaló Vivamos con la música y bailemos tú y yo Ey ma, solo hay una vida, así que muévelo y no piense en negativa Dale así, así, que la noche no termina, ponte sexy, sexy Y vamos a vivir la vida Demo a Nostro, a Momo, un día tú y yo Bailemos tú y yo Demo a Nostro, a Momo, un día tú y yo Bailemos tú y yo Suavemente Para toda mi gente Sobre el ritmo caliente Bailemos tú y yo Suavemente Brinda el ritmo, brinda Brinda el ritmo, solo hace Bailemos tú y yo Solo muevelo lento, al ritmo el movimiento Mami no le pare sobre el reggaeton lento Yo sé que tú quieres más y más Solo vive la vida y nada más Dime, dime, dime a ver cómo es, cuándo es, cómo es que lo vamos a hacer Dime, dale, dale, dale al amanecer Solo vive la vida Solo vímela Solo vive la vida Y digo rap-pam-pam, solo hay una vida Y digo rap-pam-pam, no hay otra salida Y digo rap-pam-pam, solo hay que vivirla Ya ya hace Ay, ay, ay Tenmo a un alto Amor mo' Un día tú y yo Bailemos tú y yo Tenmo a un alto Amor mo' Un día tú y yo Bailemos tú y yo Suavemente Para toda mi gente Sobre ritmo caliente Bailemos tú y yo Suavemente Plus de nuit pour oublier Plus de nuit pour s'enlacer Bailemos tú y yo Ce soir on est lié L'atmosphère est où on peut tout oublier Nos cerveaux filent en douce Je sais plus où il est C'est comme s'il y a air mais au fond on le sait Je pars entre chez moi Je me sens bien ici, je me sens bien dans tes bras Levé du soleil je sais pas où on sera Pero no me importa 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 Suavemente Para toda mi gente Sobre ritmo caliente Bailemos tú y yo Suavemente Plus de nuit pour oublier Plus de nuit pour s'enlacer Plus de nuit pour s'enlacer Bailemos tú y yo Plus de nuit pour s'enlacer Pour s'enlacer Gracias.